Justamente, investigando en prensa boliviana, ya se vive el ambiente del partido del día de mañana, tenemos un suplemento del diario La Prensa, donde da cuenta que el seleccionado nacional boliviano va a regresar al estadio Orlando Azules a jugar luego de un año, donde no jugaba, y justamente la cancha del estadio ha sido remodelada para el encuentro amistoso que van a sostener ambas selecciones.